En cuanto a los eventos de las gasolineras, nosotros como policía, como la policía comunitaria, hace los acercamientos correspondientes a todos los locales, negocios, gasolineras, y la policía comunitaria ha realizado ciertas recomendaciones a los despachadores de las gasolineras antes de que sucedan estos eventos. ¿Cuál es la recomendación? En primer lugar, que los despachadores tengan cierta cantidad en sus manos y una vez que lleguen a cierto límite puedan ser guardados en la caja fuerte que saben tener los propietarios de cada gasolinera. Y a su vez, en las cajas fuertes o en el lugar donde guarden el dinero los propietarios de las gasolineras realicen el ingreso a las diferentes entidades bancarias. ¿Para qué? Para que no tengan una fuerte cantidad de dinero y los que actúan al margen de la ley no tengan como un blanco estudiado, es decir, para evitar el llamamiento a los infractores de la ley. En el caso particular de las dos gasolineras, lamentablemente manifiestan que el despachador a esta hora, que ya prácticamente es la madrugada, ha tenido en su poder alrededor de 400 dólares. Entonces, no ha hecho caso a las recomendaciones que realiza la Policía Nacional. Tampoco vamos a responsabilizarles. Es nuestro deber como policías brindar la seguridad correspondiente a cada una de los locales gasolineras que estén desarrollando sus actividades normales. ¿Tiene relación el caso de las gasolineras con el caso de Dubai? No podría yo decirles si tiene relación o no. Está en este momento en investigación. El caso de las gasolineras y este caso de la discoteca Dubai está en proceso de investigación. ¿Qué estrategias se van a implementar para ir disminuyendo los derechos delictivos en la provincia y en la ciudad? Primero, existe un proyecto por parte de... Está liderando mi coronel Renan Miller, un proyecto en toda la ciudad. Este proyecto consiste en unir a los diferentes barrios, unir a la ciudadanía para que nos apoyemos mutuamente. Estamos creando un chat comunitario donde que la ciudadanía también nos alerte como policías. Nosotros los policías somos pocos. Quienes son los ojos, los oídos de lo que pasa en los diferentes barrios son la ciudadanía. Y coordinar, hacer un... activamente trabajar los ciudadanos con la Policía Nacional. Ya nos está dando resultados en diferentes barrios. Por medio del chat comunitario, la ciudadanía está realizando el llamado directo a la policía. Porque cuando llamamos al ECO 9-11 nos demoramos mucho en llegar, porque el trámite burocrático sí se demora. Tienen un protocolo en el ECO 9-11 donde que le preguntan ciertos datos. Y hasta que llegue la noticia a la policía ya se nos va demasiado tiempo. Hemos tratado de actuar más directamente y un tiempo de respuesta más efectiva por parte de la policía hacia los requerimientos de la ciudadanía. Muchas de las veces los vecinos nos han dicho que cierto vehículo, motocicleta sospechosa está en nuestro vecindario. Ha acudido a la Policía Nacional y por el mismo chat, mediante un reporte y con fotografías, nosotros les solventamos las necesidades que están pasando en los diferentes barrios. ¡Gracias!